El día de hoy toca Motoblog, una serie que tengo pensada hacer y puede salir muy bien. Hoy vengo con mi moto BMW S1000RR. Suena muy bien, escuchen. Vamos nos damos una vueltica por ahí. Ah por cierto, la moto está limitada, así que no llegará a su máxima velocidad que son, más o menos unos 340 kilómetros por hora. Así limitada me llega a tan solo 120 o por ahí. Esto por acá es un barrio peligroso, así que hay que pasar rápido. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No yo creo que no está, porque tampoco está su moto, seguramente salió en ella Vamos a seguir haciendo ruido por ahí con esta moto, jajajaja ¡Suscríbete al canal! Miren a estos aquí atravesados Se sacaron la licencia en un paquete de papas ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ya me dio hambre, iremos por allí cuando el policía se vaya porque este giro es ilegal Vamos Música 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 Bien, ya estamos por llegar a donde quiero ir comer Bueno chicos, ire a comer y vuelvo cuando ya termine Música 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 llegamos, denle like y suscribanse si les gustó el video, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en otro video